Han pasado un año de la muerte del pollito negrito, el último adiós. Ay, pollito, pollito, ¿cómo te engañamos, mierda? No aguantaste nada, mierda, no has aguantado otro, no has aguantado nada más. Pollito, yo te hubiera vendido allá con un pollo, allá en todo tu mierda, pero te fuiste. Pollito, buen puto, habíamos hecho un buen caldo contigo, cerote. Ay, ay, mi culo. Mirá vos, pollito, ¿te acordás de tus primos? De tus primos, nosotros los canchitos. Ya lo comimos a los mierdas, cerote. Esos tipo de putas que hicieron, pero vos yo te quería más pinche negro de mierda. No, pollito, cuídate por un pollito, mierda. Te juro, cerote, que ya no te voy a llorar y que te lleve tu alma. Y a tú, buen puto. Sí, sí, sí.